Estamos por primera vez visitando Feri Cerdo 2013, estamos haciendo una apuesta al sector que está en auge de desarrollo, este sector está creciendo y está entendiendo que hay servicios que debe tercerizar, de esta manera se pueden concentrar más en la producción de porcinos y delegar tareas a profesionales como nosotros, de manejo integrado de plagas, respaldados por firmas importantes como Bayer, sobre todo nuestro manejo de productos, las recomendaciones técnicas para lo que nosotros hacemos principalmente que es el manejo integrado. El manejo integrado de roedores y de moscas en granjas porcinas es un punto crítico en las buenas prácticas agropecuarias para poder mantener la calidad de los productos, para mantener la sanidad del establecimiento, entonces el productor ve la necesidad de reforzar esas áreas y es donde intervenimos nosotros con todos nuestros servicios. Hemos visto en Feri Cerdo un interés de productores, un interés de elaboradores de alimentos, interés por parte de quienes proveen de insumos en la construcción de los establecimientos, ya que también se ven deteriorados por el avance de roedores cuando se descontrola, tema que nos ha sorprendido de fabricantes de poluretano, aislantes de todo tipo, encontrar la necesidad de tener también este control, este respaldo a la hora de hacer las instalaciones o el mantenimiento preventivo. Esta jornada, igual que la de ayer, ha tenido permanentes visitas a los stands, gente de todo el país. Creemos que vamos a aportar algo más a este desarrollo tan importante. ECOKILL es una empresa que tiene su central en Córdoba. En Marcos Juárez tenemos nuestra primera franquicia y estamos haciendo el lanzamiento de franquicias en noviembre. El radio de servicios es toda la provincia de Córdoba en servicios operativos, con servicios de asesoramiento, estamos trabajando en todo el país. Estamos en la décima edición de Fer y Cerdos, presentes con un stand y con una charla que se va a dictar hoy con el asesor técnico de Bayer, Bernardo Guglielmetti, hablando de manejo y control de insectos y roedores en creadores de cerdos. Yo creo que Fer y Cerdos fue un punto de partida para que ECOKILL se conociera en Marcos Juárez y en la región y en todo el país, porque en esta feria viene gente de todo el país. Puntualmente en INTA Marcos Juárez, ECOKILL realiza el servicio de control de roedores y de moscas en Chácara Porcina y en todos los sectores del INTA. Además trabajamos con Cooperativa General Paz en esta alianza que hizo con Genetic Pore, en el Galpón Cuarentenario actualmente y próximamente en Chácara Porcina. ECOKILL comenzó con Industria Alimenticia y ahora está desarrollando una unidad de negocios nuevas que es agropecuaria, servicios a tambos, criaderos de cerdo y avícolas. Los servicios que presta ECOKILL van desde empresas metalúrgicas, autopartistas como Fiat, Iveco, alimenticias como Coca-Cola, Priti, Aceitellas General de Esa, Grupo Arcor, cadenas de hipermercados como Walmart, cadenas gastronómicas como McDonald's. Es muy amplio. La variedad de distintos rubros nos permiten tener un conocimiento más amplio de nuestra tarea, de nuestra labor, que es el control de plagas, el manejo integrado de plagas. Si bien las plagas son las mismas, las problemáticas son diferentes y eso es lo que nos da mayor velocidad de respuesta y de resultados cuando tenemos que intervenir con un servicio especializado. ¡Gracias!